Hola chicos que tal estáis, estamos aquí en un live de Call of Duty Black Ops 2 Un duelo por equipos extremo y vamos a jugar un poco aquí con la execución en el me la juego Le he puesto cañón largo y mira reflex y a ver que truño sale No me lo cre... o sea, es que esto es malo hasta en extremo O sea, no me quiero empezar a enfadar pero solo digo que le he pegado dos tiros Y me ha hecho hitmark Vale Doble, venga, venga, vamos Llevo de rachas el UAV El UAV El helicóptero Cuidado Vale, vale El UAV El helicóptero Y... no, UAV, centinela, helicóptero objetivo Vale, aquí no te recuperas la vida, tío No, me ha pillado, me ha pillado, chaval Pero en plan... bien pillado, eh Como ya no se ha pillado hoy en día Vale, por aquí Por aquí nada Hemos perdido el control Por aquí hay este tío Vale, nada ¡No! Venga, pringado A tu casa, chaval Vale, necesito el calador rápido para esta mierda, tío ¡Eh! ¡Lol! Os juro que le he visto con... Verde, o sea, en plan que fuera compañero Ni cago, chaval, en tu padre me cago He visto por ahí a un enemigo Vale Vale, mira, te he salvado la vida, compañero Vale, vamos Vale, me lo quitas Cuidado, maldita sea ¡No! No, tío Mira que le he visto ahí el Salting Punky Tío, me lo paso muy bien con esta arma O sea, es la leche Ya os iré subiendo las partidas Y es mi arma preferida del Call of Duty O sea, es muy divertido jugar con esto, tío Y encima en estremo Mira, o sea, muy divertido Si no te encuentras a tíos Como eso O como eso, ¿sabes? Oh, madre mía Llevo el número del diablo A ver, este Tontaco va a estar aquí otra vez Vamos a hacer la técnica O no, ¿sabes? ¡Eh! Por detrás Chaval, me cago en su padre, me cago O sea, es que yo voy a ir Yo voy a seguir yendo, ¿sabes? Hasta que le mate Aunque pille 20 miles de veces Me da igual Aunque me mate ese tío Me da igual O sea, yo soy un cowboy A mí que me dejen en paz A mí que me dejen Que me dejen en paz Vale, eso por allí Salve O sea, si me dejáis salir del respawn A lo mejor hago algo Vale, gracias Ay, ay Vale ¡Eh, eh, eh, eh! Tú eres compañero ¡Uf! Vale, vale Venga, vamos Tú, tío, ¿qué haces? A ver, por aquí ¿Qué? Aquí está el tío de la escopeta Ya no está Vale, aquí están los compañeros, tío ¿Dónde están los enemigos? Me cago en la puta ¿Dónde están? No, están allí Vale Los he visto, los he visto Pim, pan, chaval Vale Vale Vale, aquí hay un Vale Por aquí viene gente Vale Es que me ha gastado Y no me da tiempo a matarle Me cago en la leche Vamos a darles Toda la vuelta por detrás Vale, un tiro Si siempre matara así, chaval Estamos partiendo O sea, en plan Para ahorrar balas Lo que hay que hacer con esta arma es Confiarte de que vas a matarte de un tiro Y no gastar más munición ¿Ves? Como ahora Vale Vamos aquí a recargar Vale Ese tío me ha pillado Es que soy muy lento Venga, venga, vamos De hecho voy a hacer ¿Qué leches? O sea, voy a hacer una serie De esto Soy un cowboy O sea, y voy a hacer aquí Voy a ir subiendo slides Con la execución Que me gusta Como ya os he dicho bastante Aquí hay un tío Que no va a venir Le tiro esto Está aquí Ya no está Vale No, no, tío Me mata a mí el último Bueno, bueno Después de una doble Madre mía Pim, pan A ver cómo he muerto Que creo que ha sido una muerte Desde estas que me resbalo Mira, con la K40 Bueno chicos Pues hasta aquí el primer episodio De Soy un cowboy Madre mía Y... Ay, que me resbalo Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Y poned en los comentarios Que os parece Así que nada Hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós